Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, mañana se cierra octubre. Al igual que en octubre pasado, ahora también decidí dedicar el Inktober, un ejercicio de dibujo en forma tradicional que se hace por todo el mundo, a las víctimas de la dictadura. Cada día de este mes publicé en mis redes un dibujo de una víctima diferente. Es duro caer en la cuenta de que uno podría hacer esto todos los días durante un año entero y no terminar de dibujar siquiera las víctimas incluidas en las listas oficiales, ya no digamos todas las que faltan. En este ejercicio de memoria histórica vas conociendo o reconociendo casos que entre tanto horror habías olvidado o no conocías. Por ejemplo, el de Juan Alejandro de Chinandega, asesinado por un francotirador de la dictadura. La policía lo golpeó y arrastró antes de ser trasladado al hospital. Era estudiante de secundaria y quería ser doctor. O el de Tony Merdo, estudiante de 24 años que llevaba comida a la gente en Lupoli y apoyaba las barricadas. En las protestas Tony conoció a Elsa, su novia. De esa relación ella quedó embarazada. Tony fue asesinado y a Elsa la secuestraron y la metieron presa. En la cárcel perdió el bebé de ambos. O el caso de Ismael Pérez, que tenía un primo que cuando comenzaron las protestas fue herido de bala y esa bala lo puso en una silla de ruedas. Cuando el saqueo del palí, Ismael fue a ayudar a evitar el saqueo. Irónicamente estaba del mismo lado que los policías que estaban ahí. Por eso, pudo reconocer entre ellos a la gente que días atrás había disparado a su primo. Al señalarlo y reclamarle, ese mismo policía lo mató. Todos los responsables de estos crímenes, empezando por los principales, Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen libres e impunes. No puede considerarse una Nicaragua donde crímenes de lesa humanidad como estos se consientan y se olviden. Nuestro hito es libertad, pero también justicia. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. ¡Gracias!